Muy buenos días, bienvenidos a su canal Homo Academicus. En esta oportunidad vamos a ver qué es y cómo se escribe un ensayo. ¿Es el trabajo práctico o ese documento texto académico? ¿Ese trabajo académico que por lo general nos piden casi siempre en la universidad en cualquier asignatura? Bienvenido a Homo Academicus. Suscríbete a nuestro canal para recibir nuestras novedades que se suben diariamente. Bueno, vamos a partir de la pregunta más básica. ¿Qué es un ensayo? El ensayo se define como una reflexión personal sustentada a partir de autores, se mueve en el campo de los juicios y argumentos, es un texto subjetivo pero que no se sostiene en opiniones gratuitas y su calidad la determina la calidad de las ideas que se tratan en el ensayo. El ensayo básicamente es un es una redacción en prosa que tiene la finalidad de tratar exhaustivamente una temática pero pero partiendo siempre desde el punto de vista desde el punto de vista del autor. En ese sentido lo que va a guiar la calidad de un ensayo va a ser efectivamente la calidad de las ideas como hemos mencionado anteriormente pero fundamentalmente la coherencia y la lógica interna de los argumentos esgrimidos en el ensayo. ¿Qué tipos de ensayos existen? ¿Cuáles son las clases de ensayo? Tenemos el ensayo expositivo que es el más libre donde básicamente se pueden exponer las ideas de un determinado tema o de un determinado autor. Tenemos el ensayo crítico donde se analiza y valora una actividad humana ya sea en medicina, historia, una temática social desde la sociología. Puede ser un ensayo poético donde la redacción se parece un poema en prosa. Efectivamente predomina la sensibilidad del culto a la belleza y al lenguaje literario. Y tenemos el ensayo argumentativo que básicamente defiende una tesis y esto sí exige una preparación académica bastante amplia. Y hay que diferenciar el ensayo de la monografía puesto que la monografía es un tipo de trabajo académico completamente distinta. En la monografía ya no se utiliza como el elemento estructurador del ensayo el punto de vista de quien escribe. No, la monografía es una especie de mini tesis donde se plantean, se plantea un problema, se plantean objetivos de investigación y se hace un pequeño trabajo de campo para poder obtener resultados y obviamente lo que se escribe en la monografía son los resultados de ese pequeño trabajo de campo. Muy bien, ¿cómo se hace un ensayo? Bueno, primero se debe seleccionar un tema. Este tema puede ser teórico, puede ser literario, puede ser político. N temas que tienen que ver con los intereses de quién va a escribir el ensayo o en función de las directrices que te puede otorgar el profesor en una determinada asignatura. Consiguientemente el segundo paso tiene que ver con la recopilación de la información. En esta etapa es importante munirse de textos académicos, otros ensayos, artículos, libros, informes y hacer una revisión de esta información, una ¿cómo se podría decir? Una especie de balance de esta información que permita tener una idea clara de cuáles son los alcances de la temática que vamos a tratar en el ensayo y posteriormente como paso número 3 vamos a determinar la estructura de nuestro ensayo. Es recomendable hacer una especie de esquema donde vamos a ir anotando las ideas alrededor de nuestro tema y ya en función de nuestro esquema las ideas van organizándose de acuerdo a cada eje, a cada punto, siempre buscando la lógica interna entre esas ideas organizando esas ideas para luego desarrollarlas. Una vez que tenemos la estructura de nuestro tema, de nuestro ensayo, vamos a la parte de la redacción. La redacción del ensayo ya tiene que iniciar básicamente en la estructura que posee el ensayo. ¿Cuál es la estructura de un ensayo? Básicamente primero vamos a tener la introducción. La introducción es la parte por decir más importante, es la parte central, es una de las partes centrales del ensayo. ¿Por qué esas son? Porque en la introducción es donde se debe producir el enganche del lector al ensayo que estamos escribiendo. Lo que nos interesa del ensayo es que el lector se interese por nuestra temática, por nuestro planteamiento, de modo que aquí en la introducción es donde debemos plantear en forma bastante audaz, bastante persuasiva la temática que se va a tratar logrando captar la atención del lector. Y es recomendable que en el primer párrafo de la introducción ya vaya incluido nuestro, nuestra interrogante, nuestra pregunta, nuestra problematización. Y ya en los párrafos subsiguientes de la introducción explicamos cómo podemos abordar esa pregunta. Segundo, viene el desarrollo. Básicamente el desarrollo del ensayo tiene que ver con la exposición de los argumentos que van a sostener las respuestas o las tesis o los planteamientos que nosotros vamos a desarrollar en la introducción acerca de la pregunta y la problemática que nos hemos planteado. Es en la parte del desarrollo del ensayo donde se debe argumentar, donde se debe mostrar toda la lógica posible de la exposición del autor para poder convencer del punto de vista que se está adoptando. Finalmente, el ensayo presenta las conclusiones donde se hace una presentación, un de los resultados a los que se ha arribado a partir de la examinación, del tratamiento de las ideas en el cuerpo o en el desarrollo del ensayo. Y por último, no menos importante, llega a ser la bibliografía del ensayo que es la parte donde presentamos a todos aquellos autores a los cuales nos hemos referido, a los cuales hemos citado en nuestro ensayo. No olvidar que un ensayo se nutre fundamentalmente de las ideas de los autores y podríamos decir que los datos de un ensayo son las citas que nosotros utilizamos de otros autores para respaldar nuestros argumentos. Algunas recomendaciones finales. Cuando vamos a escribir un ensayo, por lo general podemos toparnos con las siguientes situaciones, es decir, ensayos con párrafos sumamente extensos, con párrafos medianos, bastante digeribles para el lector, con párrafos que son básicamente oraciones y una mezcla de diferentes tipos de párrafos. Lo recomendable es utilizar párrafos medianos, no párrafos extremadamente largos o párrafos extremadamente cortos, ni párrafos largos, cortos que básicamente cansen al lector. Lo ideal es utilizar párrafos párrafos medianos, estructurados, que posean una idea concreta que se ha trabajado a partir de dos, tres, cuatro oraciones que están respaldando nuestra idea. Por último, los párrafos deben estar bien estructurados. Perdón, falta una R en mi párrafo. Pero los párrafos deben estar bien estructurados. Es recomendable siempre verificar que en los párrafos centrales de donde se desarrollan los argumentos existe esta condición. Una oración principal, que sea la que proponga una idea. Oraciones argumentativas, que pueden ser varias oraciones donde se apoye o se presente evidencias de la afirmación que se hace en la oración principal y oraciones conclusivas, donde básicamente producimos una nueva idea o un nuevo conocimiento, pero apoyado en las oraciones argumentativas. Segundo, debe haber un uso adecuado o usar adecuadamente las citas. Para la redacción de ensayos, bueno, lo más recomendable es usar el formato citado APA. Pero sin embargo, tenemos diferentes tipos de formatos. El formato APA, el formato Harvard, Vancouver, etcétera, etcétera. Y ya de acuerdo a las normas de la universidad o de acuerdo a las instrucciones del docente, se puede ir trabajando con un formato determinado. Bueno, eso es todo por hoy. Les agradecemos su atención. Sin antes pedirles que se suscriban al canal para tener mayores novedades.